Tú eres todo para mí Amor de mi vida Mándalo con gozo Tú eres, tú eres Señor El río de los calles Tú eres, tú eres Señor La rosa del zarón Tú eres, tú eres Señor El amor de mi corazón Tú eres Señor para mí Dios, porque tú eres Señor para mí Tú eres, tú eres Señor El río de los calles Tú eres, tú eres Señor La rosa del zarón Tú eres, tú eres Señor El amor de mi corazón Porque tú eres Señor El amor de mi corazón Porque tú eres Señor El amor de mi corazón Tú eres, tú eres Señor El río de los calles Tú eres, tú eres Señor La rosa del zarón Tú eres, tú eres Señor El amor de mi corazón El amor de mi corazón El río de los calles Tú eres, tú eres Señor El río de los calles Tú eres, tú eres Señor El río de los calles El amor de mi corazón El río de los calles El río de los calles ¡Dios Señor! El río de los calles Amén ¡Dios mío! ¿Cuántos se gozan con las alabanzas que cantamos al Rey?